Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo 304, primero de este nuevo curso 2019-2020. En primer lugar, pues excusar la asistencia del director de la INAJ, José Antonio Yagüe, que ha delegado en mí la presentación de este Ateneo. También de Miguel Ángel Garcés, a quien agradecemos una vez más, y a la Cátedra Sanca que podamos estar todos aquí, por tener este maravilloso foro y estos ponentes. Y aunque será mención mucho más alargada y más pausada cuando esté el director, sí que por lo menos de nuestra parte del equipo de dirección, pues recordar hoy que será uno de los primeros o el primero de los Ateneos en que no tendremos la presencia de Miguel Ángel Muriel, ¿verdad? Que tantos años y tantos años ha estado siguiéndonos aquí y que desde luego vamos a echar muchísimo de menos su presencia. Por ir a la charla de hoy, vemos que el tema es súper interesante, por lo tanto, os vuelvan mis palabras y cada minuto os robo la intervención de los ponentes, que os va a presentar María Antonina Vázquez, y ellos son Manuel, Manolo, Manolo Vázquez y Paz Jiménez, que supongo que nos van a deleitar. Y si no se va la luz, como se acaba de ir, y no tenemos este enigma, pues todo irá bien, y al final sabremos algo más. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo quería empezar, pues, agradeciendo a los organizadores de la Ateneo que aceptaran nuestra propuesta, a Nacho Garcés, que es el coordinador, y a nuestros direcciones, pues, y a San Juan Castillo, que se presentó en el mundo. Luego, también agradecer a los ponentes que ha hecho esta invitación, y también, pues, a todos los asistentes que, pues, me ha logrado mucho el tema, es que tenemos una asistencia bastante numerosa. Luego, pues, no, a presentar a los ponentes, bueno, no permiten los ponentes, que les llame Paz y Manolo, porque yo los conozco mucho. Entonces, son profesores del Departamento de Matemáticas, pero ambos han dado clase o van a irse en el caso de Paz, aquí en la escuela, en los ingenieros. Bueno, Manolo, por ejemplo, ya estuvo participando en el Máster de Informática, que fue el Germán de la carrera de Informática, que posteriormente con el Tom Molonia se transformaría en el Drado de Informática. Bueno, en cuanto a... Por ejemplo, yo, vamos, ya les he dicho que, digamos, son ejemplos de matemáticos en que vemos que la abstracción no está reñida con la realidad, digamos, porque normalmente se piensa de los matemáticos que somos así un poco críticos, que estamos pensando todo el día en cosas abstractas y tal, y sin embargo, pues ellos son mejores de todo lo contrario. A partir del currículum teórico, otro que trabaja en teoría de grupos finitos, que se aplica, que tiene aplicaciones en criptografía, pues ellos han hecho unas aplicaciones muy concretas y muy cercanas al ciudadano. Por ejemplo, pues uno de ellos es que han hecho estudios sobre procedimientos electorales. Uno de ellos, en colaboración con la Fundación Jiménez Pabal, también, otra aplicación ha sido, a ver si digo bien, digamos, la forma más equitativa de realizar los sorteos, por ejemplo, de adjudicación de plazas escolares. Esto fue en colaboración con el gobierno autónomo. Manolo, pues es, desde su fundación, vamos, desde su principio, participa en el proyecto Profección de datos y firma electrónica y ha dado cursos de doctorado sobre códigos correctores de error y asignaturas relacionadas con la criptografía. Los dos han hecho una difusión exhaustiva, digamos, de lo que es este tema de la máquina enigma y han publicado sobre el tema. Son colaboradores ocasionales de la prensa local, como Hernando de Aragón y el querido Duca de Aragón y también han colaborado alguna vez en este tema, pues por ejemplo con periódicos nacionales como el ABC. Tienen una publicación de investigación sobre la máquina enigma en una revista internacional que se llama Cintología. Y bueno, ya acabo. Bueno, nada, simplemente decir que Alan Turin, pues aparte de matemáticos, filósofos, poliólogos, etc., que no ha salido desde nacimiento, después que salió de todo, pues es un precursor de la ingeniería computacional. Él ayudó a desentrañar los mensajes que mandaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y parece ser que esto precipitó, digamos, el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero además no es el único matemático que participó. Hubo otros de los que a veces nos hablarán en la charla. Y esto nos habla un poquito de la importancia de las matemáticas, aunque nuestros alumnos no se lo crean, pues las matemáticas son muy importantes en todos los campos, tanto de la ciencia como de la técnica. Y entonces ya para acabar, pues aprovecho simplemente para comentar que el Ateneo se ha organizado en colaboración con la Real Sociedad Matemática Española. Y yo pues me voy a sentar un poquito, vendrélo antes que pueda. Muchas gracias María Antonia por tu presentación y naturalmente también al centro, al Ateneo, que nos hace además ilusión el participar porque hemos asistido a varias de las conferencias que se han impartido a lo largo de muchos años, porque he visto que estás desde el 96, he visto que está la número 304, o sea que se han impartido a muchas y nos hace pues eso, mucha ilusión. Y vamos entonces con la máquina de enigma a ver qué contamos, que no le doy respuesta a algunas de las preguntas que seguramente os sabréis plantear. El tema, el título es Alan Turing y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar también, como ha dicho María Antonia, no solo de Alan Turing, que participó en la, eso es fundamental, en el deslizado de la máquina enigma, sino también de otros matemáticos. Lo vamos a desarrollar en la charla y que vamos a hablar un poquito al principio de lo que es la máquina, después de esos otros matemáticos y después pasaremos a la labor que ha hecho. La máquina enigma tiene 100 años de historia. Bueno, como estamos en el 2019, un año más, en el 2019, 101 años. Este detalle nos lo hizo ver el año pasado un profesor de la escuela, Eduardo Mena, que le interesaba este tema y también hicimos una charla en el FNAC con motivo de no sé qué de juegos y cosas que estaba desarrollando. Y eso, el detalle es que enigma comienza en el año 2000, perdón, 1918, justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial, es cuando se patenta enigma, que es una, que es pues una máquina que no es de los nazis, en ese momento los nazis no estaban en el candelero, o sea que es una máquina que además se patentó con fines comerciales. De hecho, la imagen que vemos en la perspectiva es de un anuncio en la prensa de una máquina para que la compraran las empresas, o sea que era una, el interés era este, es una máquina más sencilla que la que utilizaron luego los nazis, los nazis, pero el interés era este, máquina comercial. Bueno, hemos puesto que duran 100 años porque todavía se continúan desvelando secretos de esta máquina, se siguen publicando artículos, el nuestro es del año pasado, del 2018, y pero aún este año también se siguen hablando de enigma, entre otras cosas porque se siguen desplacificando documentos relacionados con la máquina. La máquina esta, la que estaba también en la misma fotografía anterior, es la que se denomina máquina comercial y curiosamente también la utilizó Franco, Franco en su, en la guerra española, Hitler le vendió a España una cincuentena de máquinas de enigma, enigma, de las malas, de la unión, de las malas. Esto los ingleses, la verdad es que la rompieron muy pronto, pero los españoles, claro, no lo supieron. incluso la anécdota es que Franco le regaló al acabar la guerra que la siguieron utilizando después de acabar la guerra española y la guerra mundial siguió utilizándola en España con las semajadas, con ciertas semajadas de Roma y de Alemania especialmente. Pero también le dio dos máquinas de estas a Banisto, no sé qué relación, amistad, el caso es que y que se siguieron utilizando hasta que llegó Mario Conde a Banisto. Estas máquinas que eran una porquería y por supuesto los ingleses y americanos sabían perfectamente todas las comunicaciones que se cifraban con esta máquina. La característica principal o lo que diferencia de esta máquina con la anterior es este frontal que hay aquí que es el llamado clavijero. Y todo lo demás es prácticamente igual pero esta parte es la que complicó la vida. Realmente fue en el año 28 cuando la máquina esta se denomina máquina militar en contraposición a la otra y es cuando la adoptó el ejército alemán que exigió que la máquina anterior tuviera más dificultades y de ahí lo del lo del clavijero que son como la telefonía antigua que había que conectar dos parejas de clavijas para dificultar dificultar la cuestión. Es también pues que el ejército alemán la adopta como método para descifrar sus mensajes sus mensajes no están todavía Hitler no están en poder por lo tanto tampoco es como el ejército alemán la adopta antes de que los nazis se hicieran con la cuestión o sea que tampoco desde ese punto de vista es una máquina nazi incluso esta posteriormente la fueron utilizando las distintas partes del ejército alemán Hitler entra en el poder en el año enero del 33 y enero del 33 esta máquina ya estaba resuelta como luego nos contará nos contará paz simplemente vamos a presentar la máquina diciendo brevemente cómo cómo se cifraba máquinas tenemos muchas actualmente en el mercado pero todas todas medio virtuales bueno aquí tenemos una máquina electrónica esta es una copia de una máquina electrónica es un poquito más pequeña que el tamaño normal la gran virtud de esta máquina es que era pequeña y que por tanto era intransportable y se podía manejar bien esta máquina que hay en la transparencia esta es de internet hay muchas máquinas que simulan la máquina misma muchas de manera que con esto podemos hacer las prácticas que queramos podríamos ahora aquí con hacer una que se vea de verdad pero por adelantar lo tenemos puesto en esta en estas dos imágenes en la que en la que queremos poner de manifiesto las tres partes que tenía la la máquina en cuanto a las claves una es el orden de los rotores porque aquí había unos rotores que que formaban parte del entresijo de la máquina luego la explicaremos un poquito por dentro había un teclado que es donde nosotros que servía para cifrar y esta otra parte eran unas bombillitas que se encendían cuando al apretar una tecla se encendía la letra correspondiente por ejemplo si los rotores había podía haber llegó a haber hasta ocho inicialmente durante la preguerra mundial había solo tres rotores en uno dos y tres que los que cada normalmente cada mes en aquella época cada mes se cambiaban de orden después fue cada día pero al principio era cada mes se cambiaban de orden los rotores cuando fueron ocho pues la dificultad aumentó muchísimo claro había que elegir tres de esos ocho y y ponernos en el orden que marcaba el cuadro o el cuaderno de claves esa pues era una parte el orden el número o sea los rotores que se utilizaban y el orden en que se se colocaban otra parte eran estas letritas que vienen aquí que corresponden a esta a U es lo que se veía pero dentro de la máquina en el momento de colocar los rotores se colocaban también los rotores cada uno con una letra cada uno una letra enfrentada a una pequeña señal y entonces teníamos en este caso esta máquina estaría con el ajuste interno le llamaríamos sería TER por ejemplo y yo creo que esta transparencia corresponde a algo que dimos en Teruel y por eso aparece Teruel pero la la a ver la el bueno entonces había una doble una doble ajuste interno dentro de los rotores y finalmente estaba el clavijero el clavijero que aquí no está señalado pero que es era un elemento importante y era el que incorreaban el que incorreó mucho más a los descifradores que estaban emparejadas en palabras en letras la U y la N la I y la V en este caso había emparejadas seis seis palabras seis letras seis parejas de letras para cifrar si queríamos cifrar el texto PP nosotros pulsábamos la tecla la tecla P y se encendía la letra M por ejemplo con estas con estos con estos ajustes esto es lo que ocurre al dar la letra P pues se encendía la letra M cuando se cifraba un soldado le tenía que dar al teclado y otro tenía que estar atento a ver que luz se encendía siempre las fotos que se ven de esta que habéis visto en los periódicos y en las revistas sobre este tema aparecen dos porque uno tenía que estar muy atento a apretar cuando se ve que apretar con fuerza y el otro a ver que letra se había encendido y si apretábamos después la letra M perdón la letra E entonces se encendía la S si volvíamos a apretar la letra P la palabra está puesta para que se viera que las letras repetidas se vea que no aparecen la misma letra la primera ha sido la P se ha cifrado por la letra M mientras que está otra P por la letra L dice uno ¿cómo es posible si los órdenes o las claves eran el ajuste era el mismo? no lo que ocurre es que cada vez que se teclea una letra el rotor de la derecha gira gira y cambia el ajuste de manera que por eso la permutación que la permutación que se genera va siendo distinta en cada vez que se aprieta una tecla lo mismo le ocurre a la E que en este caso sería por la O no tiene más misterio de que esta máquina como se como pues seguramente conocéis era una máquina electromecánica electromecánica en el sentido de que se movían unos rotores cada vez que nosotros apretábamos la tecla y eso inducía un circuito eléctrico que al final acababa encendendose una bombilita el el circuito es eléctrico lo vamos a ver ahora ahora pero lo que quería llamar la atención es sobre lo que tiene por dentro un rotor un rotor tiene un cableado que va de una cara del rotor a la otra de esta cara a esta otra y estos cables son los que marcaban las distintas combinaciones por ejemplo los rotores que utilizaba Franco no tenían que ver con los rotores que utilizaba el ejército alemán o incluso el ejército o las máquinas que utilizaba la compañía ferroviaria alemana o una empresa comercial cuando se vendía una máquina de estas a una empresa se le daba un cableado a los a los rotores cuando se vendía otro cableado como cableados podíamos poner en fin había para todo el mundo y todos distintos eso no era no era problema pero y aquí estaba digamos el intringuis de la cuestión los distintos cableados y además el cableado aquí en esta en esta ampliación se le ve aquí una muesca y esa muesca estaba aquí por aquí detrás no sí por aquí detrás estaría cada vez que se daba un giro completo porque cuando hemos dicho cuando he dicho que giraba giraba un 26 hago de vuelta hay 26 letras son las que utilizaban los alemanes en su en su máquina cada vez que se apretaba un 26 hago de vuelta cuando se completaba una una vuelta completa entonces esta muesca hacía correr al rotor que estaba a la izquierda y cuando el rotor a la izquierda también completaba una vuelta entonces un giro completo entonces hacía girar al otro de manera que todo esto complicaba bastante la cuestión algunas cosas que he dicho no son exactamente así porque yo he dicho que cuando se completaban en los 26 teclados no porque esta muesca aparecía en cada rotor en un lugar diferente y a lo mejor apretábamos y al tercer a la tercera letra que apretábamos hacía girar la otra cada rotor tenía pues esa trampa lo cual también dificultaba mucho la cuestión los alemanes confiaron en su en su máquina por la cantidad de combinaciones que tenían entre los rotores órdenes de rotores las letras los ajustes estos que hemos dicho interno y externo los cableados también las 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 permutaciones que originaba el clave pero todo eso originaba tal cantidad de combinaciones que los alemanes estaban convencidos en que no nunca los aliados lo iban a resolver y de hecho nunca supieron que se había que se había resuelto también confiaron en que esta máquina era secreta es decir que los que nunca nunca sospecharon que los aliados hubieran podido hacer réplicas o haber robado esta era una cosa y entonces esto los que habéis estudiado algo de criptografía ya sabéis que el principio de Kirchhoff dice que lo importante de un sistema criptográfico es que se dé a conocer como es el sistema criptográfico y que todo el secreto resida en guardar bien la clave esto era en cambio los alemanes no esto lo hicieron si esto lo hubieran hecho público probablemente incluso matemáticos alemanes hubieran visto que tenía grandes defectos y les hubieran podido advertir de la dificultad de la facilidad de resolver esta máquina porque en principio aunque se dice que es una gran máquina pues no nos lo parece porque si el serrero lo sabía nos consiguieron resolverla con matices en ese sentido no se puede decir que fuera una gran máquina este es el circuito eléctrico un esquema del circuito eléctrico en la que tiene las tres partes teclado lámparas y clavijero y esta parte la de los rotores cuando nosotros tecleamos una de las teclas por ejemplo la letra B lo que a la teclea lo que se cierra es un circuito este circuito eléctrico por aquí la línea de corriente y ya para el clavijero en el clavijero si la letra P está emparejada con la Q pues la corriente pasa la B a la Q la Q sigue por aquí y entra en el primer rotor por la derecha por el lugar donde está la letra Q y claro va pasando los tres rotores de manera continua y cada vez que pasa un rotor pues cambia la letra en cuestión llega al último después del último rotor viene otra parte de la máquina que no la había nombrado hasta ahora que es el llamado reflector el reflector es como un rotor que también tiene un cableado interno pero que no gira estaba fijo y este rotor lo que hacía lo que conectaba es emparejas las tres las 26 letras o sea que había 13 letras emparejadas dentro 13 pares de letras emparejadas en este caso según el dibujo pues vendría aquí esta letra y esta estaban emparejadas y volvía todo al revés entraba salía aquí por la letra G pues aquí en el clavejero entraba por la letra G y supongamos que la letra G no estaba asociada a ninguna otra pareja bueno pues entonces esta directamente venía pasaba por el teclado otra vez pero aquí no tocaba nada y se encendía la letra G la letra B se había cambiado a la G este es el interno tampoco es que sea muy complicado hay que reconocer que en aquella época a principios del siglo XX esto de los engranajes porque claro aquí hay que suponer que había mucho engranaje para que todo esto funcionara yo creo que estaba muy conocido sobre todo por el mundo de las máquinas calculadoras de las máquinas registradoras había el año pasado hubo una exposición de máquinas de estas en Huesca y entonces ahí se veía bien que los mecánicos dominaban este tema de los engranajes y de estas cosas bueno esto con este esquema tenemos ya la máquina preparada para que Paz nos explique sobre las permutaciones que generaba la máquina bueno nuestro acercamiento a la máquina esta tiene que ver con este lugar donde vemos una placa de homenaje con una bandera polaca y una francesa y si acercamos un poco más la placa pues lo que dice es que en este lugar con los matemáticos polacos trabajaron franceses y un grupo de españoles hubo siete españoles republicanos que estuvieron trabajando para la resistencia francesa en este lugar con los matemáticos polacos descifrando como aquí dice mensajes cifrados con enigma esto nos llamó la atención porque o porque nos enteramos pues entre otras cosas varias la universidad de Zaragoza en el año 84 compró una colección de libros curiosísima sin conocer quien era el dueño la estuvieron catalogando publicaron un catálogo en el 2008 hicieron una exposición que titularon la biblioteca del espía por la curiosidad de los más de 800 libros escritos en más de 150 lenguas pues bien el dueño de aquellos libros resultó ser el jefe del grupo de criptógrafos españoles que trabajó con los matemáticos polacos exactamente bueno esto es una foto de la época en ese lugar y en esta se vio un poco más cerca y aquí podemos ver a Reyesqui que va a ser nuestro protagonista matemático con estos interrogantes son españoles pero no se conocen los nombres pero este señor de aquí es Camazón el dueño de los libros que están ahora mismo en la biblioteca María Moliner y que se pueden visitar y es una colección curiosísima entonces nos acercamos a la máquina enigma y como resulta que las matemáticas que habían detrás tenían que ver como se ha dicho antes con lo que yo trabajaba pues entonces tuvimos un interés especial en estudiarla como es que se había conseguido descifrar los mensajes y romper la máquina el protagonista de las matemáticas de enigma son sin duda las permutaciones bueno estos matemáticos son los que aparecen en la foto y es muy importante para nosotros para los matemáticos supongo que también para los informáticos entonces no existían informáticos porque hasta este momento hasta el año hasta el año 32 toda la criptografía mundial estaba en manos de lingüistas y la primera vez que un gobierno contrata a matemáticos para temas de criptografía es el gobierno polaco que en el año 29 se va a la universidad de Pozman para hacer un curso de criptografía a algunos estudiantes para seleccionar a algunos para trabajar en temas de criptografía empiezan a trabajar a tiempo parcial digamos y en el año 32 contratan a estos tres a Reyeski Zigaski y Rosicky que van a trabajar a Varsovia ya dedicados exclusivamente en temas de criptografía en principio trabajan en lo que entonces más se conocía que era los cifrados de doble transposición trabajan en eso pero a los poquísimos meses a Reyeski como dice aquí lo encierran con cientos de mensajes extraños que no se correspondían con cifrados conocidos y que dice Reyeski en sus memorias que tiene toda la sospecha de que fueron a buscar a los matemáticos por la existencia de estos mensajes lo que pasa que en principio no se les dieron pues porque no se fiaban o por lo que fuera pero que la razón de contratar a estos matemáticos de ir a una universidad de matemáticas a una facultad de matemáticas fue por los mensajes de enigma que les estaban produciendo a los lingüistas muchísimos problemas bien pues como digo Reyeski en sus memorias dice y hasta hace un pequeño capítulo sobre teoría de permutaciones que es sin duda alguna lo que la pieza fundamental por la que son capaces enseguida de romper enigma una permutación no es más que en nuestro lenguaje actual es una aplicación billetiva entre un conjunto y sí mismo esto sería una aplicación billetiva entre el conjunto de las 26 letras en sí mismo es evidente que considerar todas las permutaciones pues es lo mismo que considerar todas las posibles ordenaciones ¿verdad? de las 26 letras pero hay una diferencia fundamental entre ordenación y permutación porque ordenación es ordenación y permutación como lo estamos considerando como una transposición pues lo podemos componer es decir si aplicamos una permutación y luego otra que la llamaremos multiplicar pues tenemos otra permutación es decir se pueden componer mientras que las ordenaciones no se pueden componer esta idea brillante de pasar de ordenación a permutación se la debemos a Ruffini nada menos en el siglo XVIII en el siglo XVIII estaban preocupadísimos los matemáticos con el tema de encontrar una fórmula para las ecuaciones polinómicas de grado a partir de 5 se tenía una fórmula para los polinomios de segundo grado para los de tercero y para los de cuarto y ahí se habían atascado con encontrar una fórmula para los polinomios de grado 5 entonces ahí andaban con las soluciones y los coeficientes a ver si encontraban alguna relación entre las soluciones y los coeficientes y no la encontraban durante siglos Lagrange fue el primero que se dio cuenta de que algunas ordenaciones de las raíces eran se comportaban de manera distinta a otra y empezó a intentar buscar la fórmula estudiando esas ordenaciones más tarde vino Ruffini y Ruffini fue el primero que empezó a sospechar que igual no existía la tal fórmula y fue el que dio el paso de considerar en vez de ordenaciones permutaciones no tuvo mucho éxito no lo entendieron pero al final Cochis leyó los trabajos de Ruffini lo alabó muchísimo y fue Cochis el primero que escribió un tratado sobre permutaciones donde muy muy interesante concretamente bueno ya lo que hizo Cochis para poner las cosas más fáciles es escribir una permutación como un producto de ciclos esta permutación que tenemos aquí arriba pues escribiría simplemente poniendo detrás de cada letra la letra a la que pasa la A pasa a la E pues escribimos detrás la E como la E pasa a la L detrás de la E escribimos la L así hasta llegar a la U que como la U pasa a la A pues ya se cierra el ciclo cogemos otra letra de las que no nos ha salido la B a la K la K a la N la N a la W y así sucesivamente podemos escribir cualquier permutación como un producto que se llama de ciclos disjuntos como he dicho aquí tenemos otra permutación esta permutación que hemos puesto abajo pues tiene la gracia de que no mueve no deja fija ninguna letra esta permutación si que deja fija la letra S esta no deja fija ninguna letra y como todos son parejas de ciclos o sea ciclos de longitud dos transposiciones como si la A pasa a la O la O pasa a la A esta esta alfa si la aplicamos dos veces nos sale la identidad la A a la A o la O una involución que es lo que se llama una involución si recordáis lo que ha dicho Manolo pues bueno no sé si lo ha dicho muy claramente lo de que las permutaciones de enigma son involuciones pero ya lo voy a decir yo ahora que que en principio que tiene que ver esto con la máquina enigma bueno pues si os imagináis el teclado con los las 26 letras del teclado con los 26 circuitos que van a parar a las 26 bombillas pues en cada instante con una máquina en una determinada configuración pues en cada instante esos circuitos pues son una permutación el cable que va de la letra P va a la letra M el cable que va de la letra tal va a la letra tal entonces en cada instante el circuito los 26 circuitos perdón que van desde el cableado a las bombillas se puede representar por una permutación pero no sé si ha dicho Manolo pero me he despistado que la máquina enigma tenía la gracia esto les parecía a los alemanes que era mucha gracia porque la manera de cifrar y de descifrar era exactamente la misma y es que si en una determinada posición de la máquina al pulsar la letra A salía la letra O cuando recibía cuando el receptor recibía el mensaje cifrado y pulsaba la O le salía la A es decir que todas las permutaciones que que producía la máquina enigma eran involuciones bien entonces con esto ya pues voy a describir un poco como podemos describir lo que hace lo que hacen los circuitos de enigma expresándolo en forma de el lenguaje de permutaciones pues claro la corriente pues primero las letras del las letras del del teclado en este caso la B pues lo que hacen primero es pasar al clavijero y en el clavijero ya se transforman en otras primera esta es la la sigma esta que he puesto aquí sería la permutación correspondiente al clavijero después la corriente viene al primer rotor y en el primer rotor se transforman en otras esa sería la segunda permutación esta nu sub j que he puesto y por qué le he puesto nu sub j porque claro como el rotor en función del ajuste interno y del externo el ajuste conjunto era una rueda recordar podía tener 26 posiciones distintas pues el efecto del rotor no era único según la posición en la que estuviera hubiera girado o no o sea esta j digamos que podía valer desde 0 hasta 25 25 posiciones 26 posiciones distintas en función de cómo estuviera la rueda situada del primer rotor del de la derecha pasaba al siguiente otra permutación correspondiente a este rotor otra permutación al tercero y llegaba al receptor el receptor eso sí que lo he explicado Manolo con todo el detalle que hemos representado la permutación del receptor como ro esta ro ha dicho que en el receptor estaban emparejados los cables o sea que si la A pasaba a la O la O pasaba a la A es decir este ro sería una permutación de las que he dicho 13 transposiciones 13 pares de letras 13 transposiciones disjuntas es decir no fija ninguna letra y además es una involución esto esto que esto de que no fijara ninguna letra esto de que no fijara ninguna letra pues no sé por qué lo harían pero desde luego esto fue esto fue la muerte para los alemanes porque una cosa de las que utilizaban mucho luego también lo dirá Manolo porque en Bresley Park y en Alan Turing eso era fundamental era utilizaban clivas que también en la película sale es decir si sospechaban que una frase iba a salir en el mensaje la película por ejemplo salía High Hilder bueno pues para ver en qué parte del mensaje estaba pues claro si ninguna letra se transformaba en sí misma había que mover por el mensaje cifrado para que no hubiera absolutamente ninguna letra que coincidiera con la otra o sea esto fue otro de los muchos fallos que tenía la máquina bien pero Reyesky cuando le dan los cientos de mensajes no tiene ni idea ni de que eso está cifrado con la máquina enigma ni de nada simplemente le dan cientos de mensajes cifrados él ve a ver qué puede hacer con eso entonces él lo que ve es que eso no corresponde a ninguno de los procedimientos que él había estudiado ni que conocía y que era algo bastante diferente y observa una cosa muy curiosa y es que las seis primeras letras cifradas porque sólo conocía los mensajes cifrados de cada mensaje debían de jugar un papel especial porque cuando la primera era igual que la primera la cuarta era igual que la cuarta y cuando la segunda era igual que la segunda la quinta era igual que la quinta y lo mismo ocurría con la tercera y la sexta entonces él dedujo de esta observación en tantos cientos de mensajes y que nunca fallaba eso pues dedujo que eso tenía que ser que las seis primeras letras eran una clave de tres letras que se cifraba dos veces la misma clave para evitar errores que era una clave luego observó que en un mensaje la primera letra se repetía más veces de las que debía por la esto tenemos que pensar que los criptógrafos de aquella época estaban acostumbrados a medir frecuencias sobre todo de letras para ver qué letra era la más entonces eso lo contaba enseguida iban a mirar cuántas frecuencias bueno pues la primera letra era más no eran no salían en la misma proporción siempre entonces dedujo que a lo mejor es que esa clave a lo mejor se la estaba inventando el que estaba emitiendo el mensaje y por tanto a lo mejor ese invento no era tal invento sino que a lo mejor es que estaba repitiendo muchas veces la misma la misma clave o que o que estaba usando claves de 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 este tipo bueno efectivamente el trabajo primero que hizo Reyes fue esto son las seis primeras letras de mensajes de un mismo día y veis pues se observa pues que cuando empieza por A aquí está la R y si está otra con la A pues aquí está la R y si buscamos una que tenga la D en segundo lugar pues detrás de la D o sea esta propiedad siempre siempre se cumple aquí está hay una O no encuentro una O por aquí y no hay ninguna O segunda bueno pues si si la B aquí una B una B aquí una B aquí pues la G y la G ¿de acuerdo? o sea si la primera coincide si la segunda coincide la cuarta también coincide entonces eso lo tenía clarísimo lo había estudiado y entonces se puso pues voy a estudiar qué permutación es la que me pasa de la primera a la cuarta y qué permutaciones de la tercera a la sexta o de la segunda a la quinta que hemos puesto de la primera a la cuarta como tenía tantos mensajes del mismo día pues era fácil porque había muchos que empezaron por ejemplo aquí pues de la A a la R la ha puesto de la A a la R pero como tiene algún otro que empieza por la letra que empieza por la letra R a ver si lo encuentro alguno que empiece por la letra R aquí pues después la R pasa a la G como también habrá alguno que empiece por la G pues sabía que la G iba a la X entonces escribe las permutaciones de la primera a la cuarta y observa una cuestión curiosa y es que esas permutaciones siempre le salen fijaros le ha salido un 11 ciclo un 11 ciclo 2 ciclo y 2 ciclo y esta le ha salido 7 7 6 6 observa que las permutaciones que le salen siempre son de ciclos que de longitudes que se repiten y entonces pues como no tenía otra cosa que hacer porque no podía hacer mucho se ponía a estudiar que 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 permutaciones son esas y entonces se da cuenta de que cuando multiplica o cuando compone dos permutaciones involuciones sin puntos fijos siempre sale una de este tipo de que de que las longitudes de los ciclos salen por pares entonces dice pues a lo mejor es que las permutaciones que se están aplicando la primera la que se aplica en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar a lo mejor resulta que son de estas involuciones sin puntos fijos y esto es la composición entonces efectivamente si eso fuera así pues funcionaría y le saldrían como le tenían que salir y bueno estando en estas pues sus jefes le regalan que ya la debían de tener pero no se debían de fiar le regalan una máquina enigma comercial de las comerciales que habían adquirido hace unos meses y como ya había tenido algún logro pues entonces le dan la máquina enigma pues con esa máquina que aunque no era como la que utilizaban los alemanes pues ya se da cuenta que efectivamente las permutaciones que 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 produce en cada instante son de ese tipo y y entonces ya pues con esa historia pues él ya tiene los productos de la alfa 1 y la alfa 4 y y como los ha calculado antes pues ahora el problema es conociendo el producto como puedo encontrar la alfa 1 y la alfa 4 bueno pues hasta hace un teorema para dada una permutación de este tipo estos estos tipos son que que se repitan o sea que sea 5, 5, 7, 7, 2, 2 o sea que sean por pares eh pues como encontrar a partir de una de estas dos permutaciones involuciones y sin puntos fijos cuyo producto de lo que tenemos eh eh pero la cuestión es que su teorema hay muchísimas soluciones hay muchísimas soluciones para para la alfa 1 y la alfa 2 pero ahora viene que él se había dado cuenta que lo de las claves de invento no era eh que a lo mejor no era tal invento y era era la realidad esto también sale en la película la la realidad era aunque Reyesky pues pues se efectiva obviamente lo que ocurría es que eh el encargo que tenía cada soldado cuando iba a emitir un mensaje era eh decían supongo que esto lo hacían los alemanes por si descogían el cuaderno de claves esas tres últimas letras que había puesto Manolo en la clave las de T UL el ULS que era lo que venía en el cuaderno de claves pues eh el que emitía un mensaje el soldado se tenía que inventar tres letras con la máquina configurada según el cuaderno de claves emitía esas tres letras repetidas repetidas para no dar lugar a error cuando lo recibía cuando había cuando estaban las seis letras transmitidas los dos soldados cambiaban esas el rotor a que aparecieran en la ventanilla las que habían transmitido ya tenían una clave nueva y ahora ya empezaban con esa clave a transmitir el mensaje así cada mensaje tenía una clave distinta de la anterior pues error y gordo porque porque claro eso de inventarse una clave todos sabemos un soldado que tenía que emitir cientos de mensajes pues terminaba poniendo AAA o XXX o por ejemplo yo que me llamo Paz pues pones un día Paz y al día siguiente pones Paz y aquí la gracia era que cuando Reyesquí detectaba que un emisor muchas veces ponía tres letras el novio salía en la película el nombre del novio no sé qué pues al día siguiente ya sabía uy este me va a poner de clave seguro que me va a poner de clave Paz porque me lo puso ayer pues hoy también me lo pondrá y entonces en cuanto que en cuanto que consiguió en cuanto que conseguía conocer una clave o sospechaba simplemente probaba y con eso solo había ya una solución que se ajustara a lo que se tenía que ajustar a su teorema con lo cual con esto esto fue lo que le permitió pues encontrar las seis primeras permutaciones de un montón de días solamente con una máquina comercial pero también le permitió pues estudiar poner la permutación lo que he dicho antes lo que hacía la máquina en un instante pues ponerlo como un producto de transposición perdón como un producto de permutaciones cada una que se era se correspondía con una del 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 una parte del de la máquina no sé si me he quedado antes en el ro como luego era el camino inverso pues es la lambda j-1 la mu j-1 esto es el camino inverso y como este es el clavijero pero el clavijero da igual el inverso que el derecho porque el inverso es la misma que el propio clavijero entonces esta era la fórmula en cada momento y también le permitió conocer la máquina enigma le permitió conocer qué efecto qué relación había entre el efecto que produce un rotor con un ajuste y el efecto que produce cuando hay otro ajuste distinto es decir cuando la ha girado la rueda con respecto al punto en el que entra la letra A y ahí pues como eran las entradas ha salido también en la foto antes formaban un círculo pues ya parecía la permutación que la A pasa a la B la B a la C la D a la E porque entraban por orden alfabético en la rueda del rotor y la inversa la de salida que es la permutación inversa total que observo que con un ajuste conjunto de 3 el efecto del rotor era la pi está aplicada 3 veces está a 1 2 3 luego el efecto mismo que si el rotor hubiera estado en la posición inicial y luego la pi a la menos 3 con lo cual para cada ajuste conjunto esos 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 no sub i que he puesto pues eran simplemente el no esta permutación y la inversa al otro lado cuando en matemáticas tenemos una permutación que que por un lado se se compone con una y por el otro lado con la inversa a eso le llamamos conjugación y aquí ya viene que es lo que hizo Reyeski claro en esta fórmula que he hecho un poco para atrás aquí en esta fórmula pues recordar que había bastante rato que lo único que se movía era el rotor de la derecha el rotor del medio el de pegando al reflector y el reflector no se movía nunca y el clavijero tampoco solo se movía el rotor de la derecha luego todas la la ro y todas estas permutaciones estas eran un rato eran iguales lo único que cambiaba era esta que es la correspondiente al rotor de la derecha lo demás era todo el rato igual entonces si llamamos al efecto de todas estas permutaciones le llamamos chi aquí aquí está pues la fórmula se nos queda en un instante determinado se nos queda así esta es la chi este es el efecto del rotor que hemos empezado con ajuste c pero como ya llevamos una tecla dos teclas y cada vez que pulsamos unas teclas corre un lugar pues el efecto viene con la permutación pi de esta forma y aquí la inversa igual que esta es la inversa aquí está la inversa de esta igual y este es el rotor tal bueno con esto pues si ya he dicho que como siempre que tenemos una permutación y la inversa eso le llamamos conjugar y lo podemos poner arriba con esto se puede construir estas vetas y puede establecer una relación estas vetas que dependen de las alfas y puede establecer una relación entre una beta y la siguiente dada por una permutación que depende del cableado del rotor este es el nú que es el cableado del rotor y esta es la pi conocida entonces el problema es el problema de encontrar una permutación que conjugue de esta a esta pero esto para todo y el problema de la conjugación mis alumnos que hay uno aquí los de matemáticas los de informática los de los de esto ya me diréis mañana los de informática si habéis entendido algo saben que esto hay muchas soluciones para esta para esta galna pero como esto tiene que ser para todo y pues ya la cosa no no es no es a lo mejor no existen tantas entonces como él ya tenía calculadas las alfas le viene el segundo regalo maravilloso él hasta ahora estaba haciendo estas cosas indagando que relaciones podía sacar pero él no conocía ni los cableados sabía como era la máquina no conocía los cableados no conocía que eran como ha dicho Manolo lo importante eran los cableados porque cada esto tenía unos cableados y otros tenían otros cableados entonces él hace todos estos cálculos pero recordar que él había calculado previamente las alfa 1 alfa 2 alfa 3 las 6 permutaciones primeras de cada día las tenía calculadas entonces le van con el regalo bueno exactamente lo que ocurrió es que creo que esto Manolo se lo sabe muy bien un espía había conseguido en Alemania un cuaderno de claves caducado o sea del año pasado un cuaderno de claves que ya no estaba en vigor y se lo fue a vender el espía al general francés el general francés les preguntó a los ingleses que cuánto se podía pagar por él y los ingleses dijeron que era caducado nada que eso no valía nada fueron a los polacos los polacos le preguntaron a Reyeski y Reyeski dijo que esa era su solución entonces se lo quedó Reyeski el cuaderno de claves caducado y entonces ahí como le salía para cada día el orden de los rotores el ajuste conjunto y el clavijero pues con las alfas que tenía conocía el clavijero la pie es la misma siempre conocía las vetas entonces solamente tenía que buscar esta galma que conjugara del uno al otro pero que le valiera para todas bueno para hacerlo más fácil multiplicó y el problema era encontrar una galma que conjugara pero no solo de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí es un ejercicio lo pusimos en el ABC con otra anotación porque es divertidillo es tipo hacer un sudoku encontrar una permutación que conjugue a la vez de una a otra y de otra a otra y se obtenía o llegó a obtener una solución única que le daba el cableado que le daba el cableado del rotor y efectivamente pues hombre con la ayuda de los documentos del traidor lo que he dicho sin eso no hubiera podido pero con las matemáticas sin duda pues encontró los cableados de los rotores del reflector y todos los detalles de la máquina las muescas en las que estaban la letra que tenía que aparecer en la ventanilla para que un rotor hiciera girar al otro o sea todos los detalles de tal manera que en Varsovia pudieron construir una docena o no me acuerdo cuántas máquinas construyeron en una fábrica pues construyeron varias réplicas de la máquina alemana exacta es decir con los mismos cableados y los mismos y los mismos todo bueno a partir de tener la máquina pues ya idearon procedimientos para encontrar para cada día algunas partes no todo pero encontraban parte del clavijero y parte de de las claves de manera que les que les permitieran descifrar entonces mientras hubo solo tres rotores descifraron descifraron continuamente construyeron también una máquina que llamaron bomba que consistía en como tres máquinas seis máquinas perdón seis máquinas de enigma que eran las seis posibilidades de ordenación de los tres rotores que les aceleraba algunos de estos cálculos lo que ocurrió a ver ellos pasaban la información para que no me quede solo con la parte más temática ellos ellos pasaban la información a los bueno ellos no los polacos pasaban la información a los aliados sobre todo a Inglaterra pero no les decían que estaban descifrando los mensajes de enigma aunque los ingleses sospechaban que tanta información solo podía venir de que estuvieran descifrando enigma porque porque no podía ser pero como había ahí que nadie confiaba en el otro hasta que hasta que cuando cuando es inminente la invasión de Polonia por parte de los alemanes en julio del 39 entre que ya no son tres rotores sino que han aumentado a cinco y los polacos no tienen medios para construir más bombas más potentes y que van a invadir Polonia pues hay una reunión en Varsovia de los criptógrafos ingleses sobre todo lo importante es Dillino que era el criptógrafo lingüista pero muy importante yo creo que con mucha muy listo y que sabía ya descifrar la máquina de Franco y las comerciales la sabían descifrar perfectamente en Inglaterra sin matemáticas con razonamientos similares pero sin usar matemáticas pues tienen una reunión en Varsovia y ahí es donde los salen los polacos les cuentan a los ingleses por donde tienen que tirar y todo lo que han descubierto todo lo que saben de la máquina yo creo que esa reunión es la que deja admirado a Dillinox de lo que han hecho los matemáticos polacos de manera que yo creo que esa es la razón por la que en Inglaterra se va a Cambridge a contratar matemáticos ingleses para trabajar en este tema porque los matemáticos ingleses nos lo dirá Manolo Alain Turin entre otros aparecen se contratan en septiembre del 39 bueno efectivamente se invade Polonia y salen de Polonia a Francia primero a París con una máquina incluida con una máquina incluida y con sus procedimientos más o menos sin muchas una máquina enigma pero sin muchas sin muchos medios y en el sur de Francia primero en París pero un poco tiempo porque enseguida se invade París y tienen que bajar a la zona libre a Vichy donde hemos visto la placa cerca de Nimes y allí siguen con los españoles que estaban ya también ahí los españoles habían ido a París los habían llevado antes que a antes que a los polacos en Francia no había criptógrafos por eso cogen enseguida a los españoles que estaban exiliados entonces descifran descifran en el sur de Francia como dice la placa una grandísima cantidad de mensajes de enigma mandando la información a Inglaterra unas veces más información y otras menos porque ahí estaban las cuestiones de primero lo mandaban a sus jefes polacos y a los jefes polacos eran los que decidían qué información aparecía o no y vamos a hablar ahora de Alantón yo voy a dar menos fórmulas que que nos ha puesto para Alan Turing aunque ya sabéis que Alan Turing también era matemático como Reyesqui y además un matemático muy teórico porque se dedicó en sus principios eran de lógica pero la máquina la atacó desde otro punto de vista con menos fórmulas y por tanto no os asustéis que no voy a aumentar las fórmulas bueno la primera transparencia se refiere a las películas que ha habido sobre sobre Turing hay tres que yo conozca la más peor es la la de Enigma la de esta de aquí es la que es menos menos interesante y estas dos la de Inglaterra es la que todos hemos visto cuando pasa se refería a la película se refería naturalmente a Imitation Gay que como como todos sabéis fue recientemente es del año 14 de Perri que es del año 2014 se hizo con motivo del impacto que produjo en la sociedad el año de el año de Turing en 2012 se dedicó a Turing y entonces debido al éxito que tuvo aquí por ejemplo en este centro sé que en el año 2012 recuerdo que hicieron el departamento de informática o hicieron un congreso que también se lo dedicaron a Turing en aquel año bueno pues con motivo de aquel éxito se hizo esta esta película que es buena tuvo un Oscar esta esta película de abajo la de Bricky de Code es están basadas en la misma novela en el mismo guión de manera que si uno las ve son muy parecidas solo que esta es más espectacular más más peliculera mientras que esta otra es más de teatro es una obra de teatro esta está se puede conseguir en internet en youtube en youtube y está subtitulada en español bueno pues vamos entonces con con Turing bueno nació en 1912 y hay que en el 2012 se se cumplirá el centenario y por eso se dedicó ese año a Turing es es de sobras conocidas la por lo menos las líneas generales de la vida de de Turing fue matemático y se dedicó en el 34 bueno ahora que empezó a poner años pasa dicho que en octubre del 32 encerraron a a Reyesky con muchos mensajes de Enigma pero no ha dicho que en diciembre había resuelto el problema de encontrar los cableados en diciembre del 32 Turing había mandado ya construir las réplicas de Enigma perdón Reyesky Reyesky y en el enero del 33 resolvió los primeros mensajes de de Enigma o sea justo cuando entra Hitler ya la máquina ya estaba rota y fijaos que que mientras tanto Turing estaba todavía estudiando matemáticas o sea que que es que no se reconoce mucho la labor del polaco de Reyes en los ingleses todas sus películas y todas sus cosas obvian verdad a los polacos bueno la película se cita cuando si lo recordáis cuando le presenta el jefe le presenta a Turing y a los demás una máquina enigma dice esta máquina nos la han proporcionado los polacos que la han robado de Berlín eso es lo que dice y no es verdad es una máquina que habían construido los polacos además siete años antes de y con pocos datos bueno pues se dedica a la lógica que es la parte de las matemáticas que es como más teórica actualmente ya no se estudia lógica en las facultades porque no cada de verdad se han reducido se han reducido los planes de estudios yo creo que antes en informática se daba lógica pero como que se ha reducido no se da nada de lógica y Turing que es el padre de la informática pues empezó por aquí porque le gustó la lógica y la lógica que en esos momentos hagamos un pequeño apunte de él porque en el 36 o sea dos años después de terminar escribe su famoso artículo sobre las llamadas máquinas de Turing en seguida se conocieron como con este nombre aunque claro su artículo no no lo no lo no lo cita en las dos películas que hemos comentado antes citan esta cuestión y en las dos dicen porque figura en el título del artículo dice uno de los personajes dice de difícil pronunciación porque en español sería indecidibilidad esto en inglés también era una palabra muy difícil de pronunciar debido al éxito que tiene la comunidad de matemáticos de lógica en el 36 se marcha o es invitado en la universidad de Princeton donde otro gran lógico Charles le acoge y le dirige la tesis Charles le dirige la tesis a Turing y Von Neumann es este que luego participó en la bomba atómica y todo el tema y en el primer ordenador que hicieron los americanos en Estados Unidos le invitan y le ofrecen trabajo pero la cosa estaba muy revuelta en Europa y decide regresar a su país a Inglaterra e investiga varios temas de matemáticas voy a decir esto de la máquina de Turing un pequeño un pequeño flash el problema que se intentaba resolver en la comunidad de lógicos de de aquella época era esta que es una pregunta sencilla de principios del siglo Hilbert lo planteó como un problema y la pregunta era si existía si dara una afirmación en matemáticas claro clara y precisa si existía algún procedimiento mecánico para saber si esa afirmación es verdadera o falsa si se puede probar o si se puede probar que es verdadera o se puede probar que es falsa los matemáticos y Hilbert a la cabeza un matemático de principios del siglo XX de los importantísimos del mundo intuía que sí que existía ese procedimiento bueno y es ahí cuando entra Turing y mediante sus máquinas de Turing aquí están representadas en esta caricatura por esta cinta que rodea por todas partes de ceros y unos que esa es está representando la máquina Turing que es muy sencilla ahora veremos una y con un sol con un lapicero que está señalando un punto la respuesta que yo tuve a esto es que no que no existe que no podemos asegurar que siempre exista un procedimiento es decir que hay cosas que nunca se podrán demostrar si son verdaderas o si son falsas aquello fue realmente una gran tuvo gran impacto hay que decir también que Chatz en Estados Unidos a la vez también demostró lo mismo pero acudiendo a las llamadas funciones recursivas cosa que en computación lo conocéis esto muy bien cada uno lo hizo de una manera distinta y luego resulta que uno fue el director de la tesis del otro voy a poner aquí un pequeñito ejemplo de máquina Turing y así lo lo centramos la máquina Turing simplemente era una cinta una cinta con casillas definida donde la casilla venían ceros y unos ¿qué ceros y unos había? pues dependía del dato este era el dato de entrada que venía representado por ejemplo esta cinta supuesto que todo lo demás lo que no se ve son todos ceros pues había tres unos pues representa el número tres es el dato número tres esta cinta tenía una una señal un lugar que señalaba una de las casillas y a la vez había aquí otro valor que era una cosa abstracta simplemente indicaba el llamado estado porque algo de variedad tiene que tener tiene que tener esto y su máquina simplemente era una esto es como un ordenador muy simple que tiene sus programas como son estos esta máquina se movía de acuerdo con instrucciones como ocurre a todo ordenador en este caso las instrucciones solo eran de tres tipos o cambiaba el estado o no es decir o cambiábamos este Q sub 0 y poníamos otra letra el número de estados podría ser indefinido también el dato de la celda que hay aquí se puede cambiar o no es decir queda igual o se cambia al 0 o la flecha se mueve a derecha o a izquierda esto son las tres instrucciones de manera que es un lenguaje de programación con una gramática muy sencilla y por ejemplo un ejemplo de programa porque así se nos fijan todo un poquito más las instrucciones venían dados por cuatro datos el primer Q sub 0 el primero era un estado y el otro era y el último también el primero el primer Q el primer estado que ponía aquí señalaba aquel estado que había que aplicarlo es decir y la segunda cifra también para entendernos esta primera instrucción se aplicaba cuando la máquina tenía estado Q sub 0 y la señal estaba en el 1 que es el caso esta instrucción es la que se aplicaba aquí o sea los dos primeros caracteres sirven para indicar qué instrucción se aplica la segunda instrucción la D es de derecha es decir en este caso la de acuerdo con las tres posibilidades que hay aquí la la señal pasaba a este lugar de aquí y este otro el estado final el último el último carácter es el estado final en que quedaba la máquina por ejemplo si esto lo si aplicábamos esta instrucción a esta a esta máquina pues simplemente esto lo pasaba a la derecha como seguía estando Q sub 0 y 1 pues volvía otra vez a aplicarlo la aplicaba tres veces y la tercera vez lo ponía en la señal ahora como la señal estaba en un 0 y teníamos el estado Q sub 0 pues la que se aplicaba es esta y esta lo que indicaba es que como hay aquí en el tercer lugar o hay una D derecha o una I izquierda o un 1 o un 0 para indicar las posibilidades de estas tres estas tres instrucciones pasaba el 0 al 1 y cambiaba del estado Q sub 1 entonces aquí hay un estado Q sub 1 y aquí hay un 1 pues la vamos a aplicar a la tercera la tercera es que pasa la señora a la derecha y le pone el estado Q sub 2 como no hay aquí ninguna instrucción de Q sub 2 la máquina separaba es que esto creo que separaba la máquina como luego cuando Turing va a su bomba su máquina que logró también descifrar el enigma y también separaba pues también como un reflejo de todo esto y que lo que había ocurrido pues que había puesto aquí un 4 es decir que este programa lo que hacía era sumar un 1 es el programa más sencillito Turing con estas con estas máquinas su teoría era que todo es que como todo se puede numerar toda la cualquier historia de matemáticas o de cualquier cosa la podemos convertir en números los números los podemos convertir en ceros y unos entonces todo se puede representar con estas con este tipo de de cosas ¿no? de cintas y con estas instrucciones un programa realmente era una función que a un número le correspondía a otro bueno pues el Turing dijo que todo porque lo que se trataba para resolver el problema existía un mecanismo un procedimiento mecánico para demostrar si un teorema es cierto o no entonces ese había que establecer con claridad que era lo de mecanismo lo de mecanismo es algoritmo ahora todos tenemos muy bien la idea de algoritmo y programa ¿eh? pero en aquella época la genialidad de Turing fue establecer que este tipo de cosas son las que dicen cuando una función es o no computable una función es o no computable cuando su máquina la puede computar esta fue su tesis Church en el otro lado del Atlántico dijo lo mismo una función es computable si se puede representar mediante funciones recursivas resulta que las dos cosas se demostró que era lo mismo y ese fue el éxito de Turing con estas cosas bueno pero lo que interesa es la parte dedicada a Enigma hemos dejado a Turing en el año 38 en la Universidad de Cambridge y en el año 39 cuando comienza la guerra como ha dicho Paz justo después de que los ingleses han ido a Polonia y les han informado de todo lo que los polacos habían hecho es cuando bueno seguramente es cuando las fechas coinciden en julio van los ingleses a Varsovia vuelven se han dado cuenta de la labor de Reyeski y entonces se van a Cambridge a contratar a matemáticos entre ellos a Turing esta escena corresponde a la película de Limitation Game llega a Brecht Milbar en septiembre justo cuando comienza la guerra y en noviembre dos o tres meses más él tiene ya toda la información de los polacos la máquina los rotores los rotores en ese momento eran cinco que los polacos los habían resuelto de manera que esa parte estaba resuelta el procedimiento que seguían los polacos para descifrar que era lo que importaba ya se les había quedado pequeño por la aparición de los como de Chopin de los cinco rotores entonces Turing tuvo que diseñar otro procedimiento y en noviembre ya diseña la como dice aquí la bomba le llama bomba también que es la que vamos a describir porque realmente Turing lo que hizo con el deslizado de Enigma fue solamente esto crear la bomba construir la bomba en el fondo en noviembre la construye y de cierta manera pues ya estaba todo hecho bueno esperemos que la cosa no era tan sencilla pero que la labor de Turing no fue muy prolongada en la rotura de Enigma porque lo resolvió pronto de esas maneras ahora lo veremos ¿qué es la idea de Turing? pues la fuerza bruta en eso en eso pensó Turing claro la fuerza bruta ojo que el número de el número de combinaciones era enorme especialmente las que provenían del clavijero eran del orden de 10 elevado a 14 combinaciones cuando lo que me dijeron entonces en esa época los alemanes habían puesto sus claves el número eran 10 parejas así como empezaron con 6 parejas en esta época eran 10 parejas que era se han dado cuenta que era la máxima dificultad si hubieran pasado a 11 parejas la dificultad hubiera disminuido 10 parejas con 10 parejas el número de combinaciones era bueno es 1,5 por 10 0 a 14 o sea del orden de 150 billones de posibilidades bueno eso es una enormidad y la fuerza bruta debido a este a este problema no podía ser tal cual y ahí es donde entró en juego la imaginación y el ingenio de Turing los polacos habían inventado una máquina la llamada bomba polaca discutimos mucho para si yo de si Turing la bomba de Turing se inspiró en la polaca o no no lo sé yo creo que no yo creo que se inspiró en el nombre solo curiosamente la llamó igual la llamó Turing la llamó bomba como los polacos pero la bomba polaca estaba dirigida a la parte de esas 6 primeras letras esas 6 primeras letras extrañas que que tenían los los mensajes de 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 los de los alemanes y en cambio esas 6 primeras letras que aunque al principio eran 3 iguales o sea 3 y 3 3 litros y 2 litras lo que nos ha descrito Paz luego los los alemanes cambiaron y y y luego volvieron a cambiar en el año 39 volvieron a cambiar y se dio cuenta a Turing que lo que les podía informar de esas 6 primeras letras no 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 aportaba nada eh porque así como he dicho antes que los alemanes eh eh incumplieron el principio de Kerkhof pero si se dieron cuenta de que una cuestión importante que es no cifrar el mensaje con dos mensajes con una clave eh eso es importante no cifrar el mensaje y esta es la eso sí que lo cumplieron con distintos procedimientos y por eso parte de la clave se le inventaba el 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 operario bueno entonces el 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 Turing eh pensó que que había que hacer algo pero con el resto del mensaje olvidarse de las 6 primeras letras y y hacer algo el resto el resto del mensaje es el que había que atacar y para eso eh inventó la o construyó la bomba de Turing que es esta eh para desintoxicar un poco yo creo que tenemos un poco tiempo vamos a a poner un trocito de la película donde donde la donde se aprecia este este el tema que hemos dicho ¿no? la el el tema clave de como Turing resuelve el tema de de la película espera a ver que no se oye ahí todos sus mensajes empiezan con las mismas 5 letras P I L L y T así que sospecho que debe ser el nombre de su novia posible los alemones tienen instrucciones de usar 5 letras al azar al inicio de cada mensaje pues este tipo no lo hace el amor empuja a los hombres hacen cosas extrañas en este caso el amor acaba de hacer que el manía pierda la gana corre pide ¿y? 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 ¿y si Christopher no necesita analizar todas las configuraciones? ¿y si solo tiene que analizar las que contienen palabras que ya sabemos que irán en el mensaje? palabras repetidas predecibles exacto mirad mirad como está 6 horas tiempo despejado lluvias por la tarde tranquila eso es exacto envían un informe meteorológico todos los días a las 6 de la mañana de modo que ¿qué hay? hay 3 palabras que sabemos que irán en el mensaje de las 6 tiempo obviamente hay puñetero Hitler hay puñetero Hitler este es el mensaje de las 6 de esta mañana si la es la parte más dramática no que la película de la película las ruedas de las letras de la derecha colócalas ya hace tiempo Hitler Peter John revisad el cableado de esas letras y utilizad los codificadores simultáneos ¿usamos los bucles? sí John ¿cuál era el mensaje de las 6 de la mañana? L L H H H H H2 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 Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Ha funcionado? ¡Hala! 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 Necesito un nuevo mensaje. El último interceptado. O, D, C, M, Y, M, S, A, I, C, T, R, I, S, O, A, Y, Y, M, R, I, I. K, M, S, Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y un grado oeste. Harold Hitler. Bueno, pero lo único que hacía falta es saberse alemán para descifrar el mismo. Bueno, para explicarlo de manera cinematográfica y en poco tiempo, pues bueno, está bien, es suficiente. Aunque claro, tiene como muchas, muchos más, en fin, muy precisiones. Y la cosa no fue tan sencilla. Vamos entonces a explicar un poquito de los fundamentos de esa bomba. Esta es la máquina antigua. La que hemos visto en la película es una reproducción que está expuesta en el museo de Blechelay Park. Y funciona. Es una reproducción que se realizó con los planos de la máquina original. Esta es la primera máquina que, por cierto, no se llamó Christopher. Christopher era el amante de Turing, de Hobbes. Esa es la película. Realmente la llamaron a la primera máquina y la llamaron Victoria. La primera máquina. ¿Cómo funcionaba? ¿En qué se basaba la bomba? Pues se basaba en, era fundamental, en la criba. Criba es la, ya lo ha explicado Paz, es intuir que una palabra o una frase formaba parte del descifrado del mensaje, el texto plano. Intuir. Esto era muy, muy difícil. Bueno, la película se ve también, como dicen, tiempo, Heil Hitler, y esa es la que utilizan. Esa era la, y que era relativamente fácil encontrar en qué lugar, si uno acertaba, que era evitando que hubiera, que coincidieran dos letras iguales, como ha dicho Paz, eso no se podía hacer. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el de Heil Hitler. ¿Qué hacía con esa criba? Imaginemos pues que el mensaje original es este de aquí, LHE, etc. Este es el mensaje cifrado, y que hemos colocado, hemos elegido como posible criba. La palabra criba, realmente en español no significa nada. La traducción más literal sería chuleta. De hecho, chuleta es lo que los alumnos llevan para los exámenes, ¿no? De chuleta. Se llama como chuleta, no, en fin, o chuleta, en algunos textos vienen como chuleta. Entonces, hemos elegido esta, y con este hemos numerado, empezando por donde empieza la criba, pero bueno, la numeración es, lo importante es la referencia, la diferencia entre unas y otras, entre tres columnas, la número uno, o la dos, o que esta está a la siguiente de esta, y con eso se construía este grafo. Lo que hacía Hitler era, no, Hitler, Turing, era construir, construir este grafo. Este grafo que se construía de la siguiente manera, la letra L estaba, se cifraba por la H, pues la L con la H, aquí está, LH, y además, como era en la casilla número uno, pues ponemos aquí el uno. La K, ¿dónde estará por aquí la K? Aquí está, la K va a la L, esta sería la 8, pero estas no importaban, solo importaban donde hubiera bucles. En la película lo citan, ¿eh? Pasa desapercibido, y le dice uno de los compañeros, colegas de Turín, usamos bucles, y el otro le dice que sí, pues se refieren a estos bucles, que se llamaban, en la ruta también de Breach, se le llamaban menús. Este es el bucle que importaba. La H pasa a la E, es la número dos, y la E pasa, ¿dónde está la E? Aquí, ¿no? Ah, sí, la E pasa a la... No, no, está aquí, está aquí, no podía ser, porque esa, no importaba, es esta de aquí, la E, la L, porque da igual, en Enigma, como ha dicho Paz, daba igual, que la L pasara a la E, y la E pasara a la L, ¿eh? Era doble, esa era una de las ventajas de funcionamiento de la máquina, la misma clave para cifrar que para descifrar, y era muy cómodo, pero claro, en criptografía, todo lo que es cómodo, va en contra de la seguridad, ese fue el problema, bueno, pues nos fijamos en el bucle, en este bucle, en el bucle de la L, la H y la E, y lo que pensó Turing es, porque lo que Turing quería era eliminar todas las posibilidades o muchas de las posibilidades que hubieran para el clavijero, que sabía que se lo daba 14, que eso no había quien lo tratara, y esto es lo que se le ocurrió, tomaba, como había aquí un bucle con tres nodos, tomaba tres máquinas enigma, en este caso, si hubiera cuatro, pues cuatro, si el bucle era de cuatro, de cuatro, si había bucle de dos, porque una letra pasaba a la una, y luego había otro lugar donde la otra pasaba a la una, pues era de dos, realmente, el éxito de este procedimiento dependía del tipo de estos bucles, este por ejemplo, con este no hacíamos nada, porque solo aquí, solo aparece un bucle, y además es pequeño, lo mejor es que hubiera en la misma, en la, en la, con la clima que tuviéramos, aparecieran varios, varios bucles, con esto, es porque de esta manera podíamos ensayar varias posibilidades, tomábamos tres máquinas enigma, dice, sin clavijero, que era lo que, lo que intentábamos era, como se dice, desclavijar, desclavijar la máquina, quitar el clavijero, y, supongamos que tomábamos tres máquinas enigma, con iguales ajustes, salvo en el externo, que cambiaban, si este era la A, por ejemplo, tres A, este como era un lugar más, era una casilla más, sería con la B, el siguiente, cuando al apretar, al apretar para, el apretar la primera, la primera de las, de las teclas, nos aparecería, se cambiaba, el, las, ventanillas, la última, el último rotor, pasaba al siguiente, el B, y este otro es el I, porque aquí hay nueve, hay nueve posibilidades, de la A a la I, va en nueve, entonces, imaginemos tres máquinas, con esta estructura, con esto, con esto, que comienzo, con esta, con esta situación inicial, y con esto, vamos a pasar a esta fórmula, son prácticamente las únicas, que aparecen en el TIGLAW, también con el mismo lenguaje, de, de, permutaciones, que nos ha dicho Paz, aunque Turing, sus explicaciones, eran más bien ingenieriles, más que matemáticas, probablemente, porque, el, el, los compañeros de, y a los que iba dirigido, las cosas, eran más bien, personas no matemáticas, como que lo sabía también, pero, supongo, la razón era esta, que no, sus descripciones, no eran tan matemáticas, como esta, y aquí teníamos, la primera máquina, esta es la letra L, donde se va a aplicar, aplicamos por la, por la izquierda, este sería el clavijero, sigma, luego aparecería, la permutación, alfa 1, correspondiente a esta máquina, a esta situación, luego vendría, otra vez el clavijero, la vuelta, pero, como estaban empalmadas, las tres máquinas, una detrás de otra, el resultado, de esta permutación, se le aplicaba, a la segunda máquina, que sería, la que nos llevaría, la H, la E, y, esta, lo mismo, eso, lo que el alfa 2, sería la permutación, correspondiente a una máquina, en esta situación, y lo mismo, la otra, y el resultado, tiene que volver a ser la L, esta es la, por eso tenía que ser bucle, para que, pudiéramos tener, esta situación, que ocurre, que las sigmas, son involuciones, aplicada dos veces, nos da la identidad, de manera que, las sigmas estas, desaparecen, solo nos queda, la última y la primera, la primera y la última, y entonces, aquí, es cuando hacía, una hipótesis, sigma, aplicada a L, el clavijero, que podía ser, pues podía haber, 26 posibilidades, no las conocía, 26, empezaba con la letra A, vamos a poner la letra A, a ver que ocurre, si le ponemos, es una hipótesis, había que verificarla, y si no salía, pues con la B, con la C, o sea que la cosa no era, era un poco fuerza adulta, L, aplicado a SIGMA, aplicado a L, con esta hipótesis, sale una, y esta, esta SIGMA, la pasamos al otro miembro, y como, SIGMA, al pasar al otro miembro, SIGMA otra vez, procede a involución, nos sale la A, esto es lo que había que comprobar, con sus máquinas, A, alfa 1, alfa 2, alfa 9, igual a A, había desaparecido el clavijero, a esto le llamaba él, desclavijar, se trataba, simplemente, de poner en marcha, la, una, esas tres máquinas en IRMA, empalmadas, una detrás de otra, y comprobar, si, al final, nos daba, nos daba que, al final, cuando, comprobando todas las posibles, ajustes, internos, que había, 17.000, ¿no? Todos esos ajustes internos, comprobarlos, por eso digo que era fuerza bruta, todos los, se comprobaban, todas las posibles ordenaciones, de los, de, 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 para entendernos. Si al final, ese proceso, nos, nos daba, en algún momento del proceso, nos daba, que la, que la, el resultado de la máquina, el resultado de cada bucle, coincidía, inicial, con la final, entonces la máquina se paraba, ¿eh? Había encontrado, que su hipótesis era correcta, posiblemente correcta, porque esto no, no era, no era seguro, sino, que era lo normal, había que cambiar, el, el ajuste, el ajuste externo, había que cambiarlo, y poner otra, avanzar todas las, todas las, las máquinas iniciales, aquí una B, aquí una C, y aquí una J, y así, así, y con esto, las 17.000 posibilidades, que tienen estas cosas, si al final, de esas 17.000 posibilidades, no había, el dado positivo, ¿qué ocurría? Pues que, o fallaba, o fallaba la hipótesis, esta de aquí, de que el sigma fuera A, y entonces había que comprobarlo, con la letra B, siguiente, y vuelve a empezar, pero es más, estas, estas, estas máquinas, estaban con, unos, rotores, que estaban ordenados, de determinada manera, es decir, que también había que comprobar, todos los rotores, todas las posibilidades, o sea, que las máquinas estas, no eran, la película nos dicen, que en un minuto, ¿verdad?, que ha estado manejando, no, estaban días, sobre todo, la primera máquina, estaba trabajando durante días, de manera que no era la cosa tan trivial, y además, todo, dependía, de si el Heil Hitler este, era una hipótesis correcta, de manera que, hubo simplificaciones, cosas que no voy a relatar, que sobre la marcha Turin, las fue, las fue manejando, eh, las fue manejando, para mejorar, la cuestión, pero solo hay que decir, que, eh, en abril, les llega, la primera máquina, la primera bomba, la encargan en noviembre, la, 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 la fábrica, la, 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 la elaboran, y, eh, en, en abril, empieza la máquina a funcionar, no consiguen nada, tienen la suerte, de que capturan a un barco, eh, pesquero, en Noruega, que resultaba que era un barco espía, eh, y allí tienen, claves de enigma, no todo el libro de claves, tenía claves de dos días, pero eso les fue suficiente, para poder alimentar, su máquina, con, su bomba, con unas, eh, con unas, eh, cribas, que eran, que eran buenas, eh, y entonces es cuando, empezaron a encontrar alguna solución, o sea, que no, no fue tan, tan, tan importante, y además, fijaos, que lo único que hace es, conseguir, bueno, lo hemos puesto aquí, ¿qué es lo que hace? Hombre, pues, eh, la, una bomba, cuando para, para porque ha tenido éxito, entonces, es que, el orden de los rotores, posiblemente es bueno, el orden de los rotores, empleado en ese día, es bueno, orden de rotores, eh, bueno, si había, seis, son, cinco rotores, son sesenta posibles ordenaciones, en aquella época había siete, en el año cuarenta, ya había siete rotores, el número eran doscientos diez, eh, de manera que, al menos eso lo conseguían, también encontraba el ajuste de los rotores, claro, pero, recordad que esto es, que es importante, que cada mensaje tenía su ajuste, cada mensaje, de manera que, encontraban, cuando se paraba la máquina, el ajuste, donde se, claro, donde se paraba, es cuando Turín iba a anotar, a ver, donde se ha parado, en qué letras, aunque va mirando toda la, toda la bomba, realmente, era, aparecía en una parte de la derecha, y, eh, y que es lo que encontraba, la hipótesis esa del clavijero, eh, pero solo una, de las diez acciones, no, de las diez acciones, no, porque podía, de las, de las posibles tres acciones, eh, encontraba una, y eso es lo que hacía la bomba, o sea, que la bomba no descifraba mensajes, ni encontraba todas las claves, ni mucho menos, o sea, que no, que con eso no se solucionaba todo, que es lo que ocurría después, porque ahora la cosa era descifrar mensajes, pues que, apoyándose en la criba, en la criba del Jair Gilio, o en la que fuera, en la que, en la que había, con la que se había justo en marcha la máquina, y de forma manual, tenían que encontrar el resto de las acciones del clavijero, eso sí, una por una, aprovechando, si tenían suerte, que no siempre se podía conseguir, y así descifraba ese mensaje completamente, pero claro, las primeras, aproximadamente, tardaban como 20 minutos, este atilugio, esta bomba, en completar, toda una, las 17.000 posibilidades, de las bombas, de las, de las, de las, de la, de la, de la, para que nos hagamos una idea, en la, en la máquina, vamos a ponerla otra vez, en esta, en la máquina, cada tres, cada tres, círculos de estos, era una máquina enigma, cada uno de estos representaba un rotor, cada tres, era una máquina enigma, de manera que, dependía, pues de, y entonces, empezaban a circular, y claro, este rotor de aquí, de la derecha, es el que, como tenía que buscar, las 17.000 posibilidades, pues es el que giraba continuamente, en la película, se ve como, el que va girando, pero tardaba, en total, y luego, después de este, giraba este de aquí, también un poco, y se les ve, en la película, como este, giraba un poquito menos, y este, yo creo que en este, en el minuto, no se le ve, no se le ve a girar nada, de manera que, eso tardaba como 20 minutos, comprobarlo, pero claro, si no tenía éxito, había que comprobar, las distintas posibilidades, de que el sigma de L, era B, y luego C, etcétera, y luego, las, 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 todas las, todos los rotores, cambiar los rotores, era más complicado, porque eso había que hacerlo a mano, ¿vale? que, hay que reconocer, que era, una, que era casi fuerza ultra, o que estaba el ingenio, que hemos, que hemos presentado, el, el, ¿qué es lo que hacíamos después? Después, para una vez que hemos descifrado, este mensaje, pues luego, para un mensaje cualquiera, que te quisiéramos descifrar, también para ese mensaje, teníamos que tener, una cliva, una, una palabra probable, desclavijábamos el mensaje, y la cliva, es decir, al, al mensaje, como ya conocíamos, todas las acciones del clavijero, al mensaje, y a la cliva, había que aplicarle, el clavijero, para, para desclavijar, que se decía, y después, mediante la técnica manual, del Ross Square, descifrar, la técnica, esa manual, del Ross Square, sería, con este cuadro, que no lo vamos a, describir, pero, se da una idea, de la dificultad manual, este cuadro, representaría, un rotor, me parece que es el rotor 1, si aquí pone, Ross Square, este, esta es la manera, que tenían, los de Blesley Park, de descifrar, mediante estos cuadros, uno para cada rotor, y mediante, unas técnicas, esto, aunque, era, había que hacerlo manual, pero, esta hoja, corresponde, a un ejercicio, que hemos presentado, nosotros, en alguna charla, que hemos dado, a estudiantes de bachillerato, y ellos han sido capaces, de, el mensaje cifrado, y con una, 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 una criba, llegar a descifrar, el mensaje completo, pero todo esto, un poquito preparado, a los alumnos, se lo hacíamos, pero, con mucha paciencia, y mucha gente, se lograba, descifrar, realmente, este fue el trabajo, de Turing, no, no hubo más, en lo que se relaciona, en lo que se refiere, a enigma, claro, porque, porque, ya lo hemos dicho aquí, que, en el año 41, maneja, mejora la, la guirma, para hacerla más rápida, sobre todo, se trataba de hacerla, muy rápida, y en el siglo 43, se marcha, a Estados Unidos, a explicar su bomba, pero lo que hizo fue, la bomba, el diseño, que hizo en el año, en noviembre, del 39, ah, ya habla de apuntes, habla de apuntes, pero claro, todas, que información conocemos, de todo esto, de la parte más técnica, en el caso de, de Reyesky, publicó un artículo, un 30, poco antes de su muerte, murió en el año 82, o sea, murió en los 80 años, un poco antes de morir, publicó un artículo, recordando, cómo había resuelto, cómo había resuelto, el 50 años antes, en el año 32, sus, sus cosas, ¿no? Y lo tituló, cómo matemáticos polacos, resolvieron enigma. Turing no escribió nada, bueno, no publicó nada, sobre, sobre sus acciones, en la máquina, con la máquina de enigma, lo único que hizo es, como, como indicamos ahí, es, redactar unos apuntes, que lo hizo, en el año 40, en el otoño del 40, redactó unos apuntes, que son estos, están, en internet se pueden conseguir, o sea, que no hay, pone uno, Turing o pone uno, el libro, el libro del profe, le llamaban el profe, son unos apuntes, que no tienen, que no tienen, como muchas, permutaciones, que aparecen, aparecen, tienen cosas parecidas, a las de, a las de, a las de Reyesky, pero, no, nadie las ha, nadie las ha, ha hecho, nos ha, ha publicado estos apuntes, de una manera, legible, es bastante, difícil de leer, lo único que han hecho, se descubrieron, en el año 96, hace poco, relativamente poco, 50 años después, de que se escribiera, más de 50 años después, es cuando se descubrieron, estos apuntes, ahí describe también, su bomba, y otras, y lo de Rocescuar, en fin, todo esto, pero no de una manera, muy, 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 muy comprensible, los, los que han editado, estos apuntes, se han limitado a, se han limitado, simplemente, a poner notas, y hacer alguna, una corrección, todos sabemos, que Durini hizo, muchas más cosas, sobre todo, con los ordenadores, que no merecen la pena, indicar, también, el tema, de su fallecimiento, bueno, está rodeado, de, 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 noticias, y ya, con esto, acabamos, simplemente, indicar, que para aprender más, os va a resultar, es un poco raro, verdad, que digan, que el 12 de noviembre, en el Festival de Cine, de Sevilla, porque, en Sevilla, el 12 de noviembre, nos informaron, el otro día, hace, la semana pasada, que se va a proyectar, se va a presentar, un documental, sobre, sobre todo esto, especialmente, especialmente, no, sobre todo esto, sobre Camazón, esta persona española, que trabajó, en el tema, pues como llama la atención, porque, esto es un poco, novelesco, ¿no?, pues, van a proyectar, van a presentar, un documental, en el que participamos, Paz y yo, y que, proyectarán, nos dicen, en Televisión Española, en la 2, en su día, en los reportajes, de la hora de dormir, la siesta, de la presentación, de la hora de la presentación, muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aplausos. 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 como en los jeroglíficos, adivinad palabras, en los jeroglíficos no, en los cincigramas, en los cincigramas, adivinad palabras. Y una cosa que no me resisto a decir, porque seguro que habéis visto la película, porque es muy famosa, es la escena esta que ha puesto Manolo, son todos matemáticos, incluida la chica. La chica de la película la maltrata un poco, porque si uno ha visto la película rápidamente, parece que la contratan como a los que contrataban porque sabían hacer crucigramas. Si veis la película más despacio, hay una escena con Turing en la que sale claramente que le dice, cuando él le anima a ir a trabajar con él, fue la única mujer que dirigió uno de los módulos, ella fue amiga de Turing. Toda su vida es cierta la relación allí, que estuvieron hasta de novios y pensando en casarse, a pesar de la homosexualidad de Turing, esa relación es completamente cierta, pero en una escena que él la llama para que vaya con él a dirigir, él le dice, pero ¿cómo no vas a venir si eras la que mejores notas tenías en Cambridge? Y dice ella, para lo que me sirvió, que ni siquiera me contrataron como profesora. Es decir, ella fue una de las que era una muy buena graduada en matemáticas, igual que Turing, igual que Hilton, igual que el resto de matemáticos, que la seleccionaron por ser muy buena. Lo que pasa es que en esa época, después de la guerra, ya nunca más se dedicó a las matemáticas, pero ella no estaba allí con los concursos de crucigramos, había sido seleccionada en Cambridge. La otra cosa que quería decir de la película, porque la película es muy peliculera, ya que estamos en la facultad de la INA, y Turing es el fundador de los ordenadores, y nacido de la lógica, que es una cosa nuestra, nosotros somos de álgebra y fundamentos. ¿Cómo es que la película se centra tanto en la parte de Enigma y no en las otras cosas que hizo Turing, mucho más importantes que su tarea en Enigma? Bueno, es un poco peliculera, porque el guión y la novela, que las dos películas son de la misma, que ha dicho Manolo, que eran de la misma, bueno, pues el guión lo ha escrito, la novela en la que se basa, lo escribe un profesor también de matemáticas, de matemática física exactamente, de la Universidad de Oxford, que aún está, lo podéis buscar, si buscáis quién es la novela en la que se basa, y buscáis en la Universidad de Oxford, encontraréis al autor, porque es profesor de ya emérito, pero sigue estando en activo, de matemática física, pero que fue quizá el que lideró todas las luchas por los derechos de los homosexuales en Inglaterra en los años 70. Entonces, este hombre, que también era matemático, pues quiso, es el que se empeñó en que Alan Turing se le reconociera y se le conociera, y se le conocía también su parte de homosexual, porque nunca la escondió, y por eso en las dos películas basadas en la novela, pues se hace bastante hincapié, vamos, bastante hincapié, se presenta tal cual, era su opción sexual, y sin esconderlo, pues porque fue escrita por este gran luchador, o sea, esa es otra cosa que tampoco es muy conocida. Y lo de la muerte, no sé si os ha chocado alguno que habíamos puesto ahí, si fue asesinato, pues porque hay bastantes indicios de que no fue suicidio, sino de que fue asesinato, porque él siguió trabajando después de la guerra, siguió trabajando para la inteligencia, para la policía secreta, vamos, con servicios de inteligencia supersecretos, estaba ya ahí, en la Guerra Fría había mucho problema, y lo que ocurría es que hubo varias muertes sin aclarar dentro de la policía, pues gente que sabía muchas cosas, entre ellos estaba Turing, y que no se fiaban a veces de que no se les pudiera escapar algo, y hubo un par de jefes de la policía británica que estaban obsesionados con que las mujeres y los homosexuales no eran de fiar. Entonces, la realidad es que a pesar de la castración química que sufrió por la condena como homosexual, pues sus compañeros de universidad no lo catalogan, ni mucho menos como una persona deprimida, tampoco ella, John Clare, la amiga esta que tuvo durante toda su vida, porque él estaba trabajando muy animoso, tenía una relación con un noruego, parece que era, estaba a punto de salir al extranjero cuando murió, a lo mejor eso de salir al extranjero fue lo que, de que estaba intentando salir de vacaciones, fue lo que hizo que, o sea, que no está nada de clara la muerte de Turing, pero siempre fue, si lo asesinaron, desde luego fue por su condición de homosexual. Muy bien, se ha hecho un poco tarde, pero me disfruta muchísimo. Muchas gracias por su presentación. Gracias. 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 Gracias.